Un poco pequeña, pero nada, la verdad que agradecido estar aquí en este paraíso, que siempre hay olas, dos, tres piezas, siempre uno se divierte y nada, la verdad que es una bendición estar aquí con mis hermanos, con mi familia y todos los amigos, creo que es lo más bonito. Sí, sí, o sea, sí, si me sale bien y todo, igual que no salga bien, que no gane, siempre voy a estar en el ALAS porque es un evento muy grande y que me enfoca totalmente en ese evento y nada, la verdad, este es como un foguego para que hayamos preparado mentalmente y físicamente para el ALAS. Sí, la verdad que es un apoyo súper grande para todos, o sea, para la industria del sur de El Salvador, como que de los hoteles a los atletas, a los fotógrafos, a todos, es un proyecto muy grande que el gobierno ha puesto en El Salvador que nunca se había dado y la verdad que tenemos todo, tenemos olas, playas súper bonitas, atreceres lindísimos y todo, la verdad que este proyecto lo beneficia a todos, tanto como al atleta, tanto como a los negocios, los hoteles y todo eso. Entonces, nada, una bendición y agradecido con el presidente que nos está apoyando. ¿Qué significa que quedan? Sí, la verdad que es un evento cerrado, nadie puede ir a verlo, todos quédense en casa por la pandemia, entonces, nada, mirenlo en vivo, que va a estar súper bueno, hay muchas partes donde verlo, como ALAS Latin Web, de ahí está Multinet, creo, Cable, y está otro canal que lo va a dar en vivo, así que hay muchos para verlo, así que, nada, ahí veanlo y ahí va a estar súper bueno porque es un evento muy grande nivel y creo que todos van a dar todo por ganar ese evento. Pues para esta tercera fecha, la verdad, quiero ganar, esa es mi expectativa. Estamos usando los primeros cuatro minutos, traté de entrenar y enfocarme en olas pequeñas porque la condición de las olas no es la mejor, pero no hay esposas, la cosa es querer ganar, entonces, creo que las olas están un poco difíciles, pero voy a tratar mucho de querer quedar campeón, creo que estoy segundo del ranking, para mí haber ganado la competencia anterior fue muy bueno, pero ahora el evento se ve bastante bonito, olas pequeñas pero divertidas, a ver qué pasa, todos están circulando bien, entonces, todos quieren ganar, a ver si se permite. Bueno, primero, enfocar y tratar de estar entre los competidores en el ala, realmente no sé si todo es fácil porque hay elegidos de la selección de la Federación del Sur, entonces, no sé si soy uno de los elegidos, pero si es así, qué bueno para representar a Salvador, y si no, pues me toca pagar mi inscripción y siempre representar al país como siempre lo he hecho. Bueno, pues el impulso del surf, creo que es bastante, porque el nombre lo dice Sur City, todos los chicos que conocen a El Salvador regresan, la palabra surf, surfear, es decir, es la ciudad, entonces, aquí creo que las playas de El Salvador son como una ciudad turista, pero no es turista con mochila, sino que turistas con tablas del sur que vienen a buscar las olas de nosotros, a tratar de divertirse, algunos a aprender, otros a mejorar. Creo que Sur City, el gobierno le está dando mucho impulso al deporte, pero lo más importante, creo que hay que abrocarse también en las federaciones, pero también individualmente, como las personas, todos quieren ser surfistas, pero todos tienen trabajo, todos tienen compromiso, entonces, es distinto si el gobierno hace un sueldo para los atletas, sueldo hacia los atletas, y ellos pueden hacer su deporte como que es un trabajo, pero si hay ayuda, por ejemplo, del gobierno a las federaciones, se entiende que hay ayuda al deporte, a las federaciones, pero no al atleta en sí, porque el atleta en sí se tiene que despertar, y buscar qué hacer, de dónde sacar la plata, para trabajar, para comer, para alimentarse, entonces, creo que necesitamos bastante apoyo de empresas privadas, aparte del gobierno, pero eso es lo que nos hace subir nivel a cualquier persona del mundo, a cualquier atleta que conozco, amigos míos, profesionales de otros países, con patrocinadores, ellos viajan, están aquí, están compitiendo en nuestro campeonato, gracias a qué, a los patrocinadores y gracias al gobierno, pero son atletas, no a la federación, entonces, también este es un punto importante, los atletas, por ejemplo, en mi caso, yo soy solo, tengo compromisos antes de ir a surfear, tengo que sacar plata para pagar la energía, todo lo que se dé, lo comienzo, entonces, es difícil tratar de subir nivel, pero cuando tienes cosas y compromisos en tu frente, entonces, yo creo que si quieren apoyar y que el deporte sea grande, exitoso, las personas, son pocos los, lo que resaltan entre las federaciones, porque se ven en el ranking, pero hay que hacer ayuda para cada atleta, para que él pueda subir su nivel, samuel gonzález, y los que se van en el ranking,